Los dirigentes civiles están siendo perseguidos y hoy, el día 29, se nos informa que no nos pagaron, que no nos iban a pagar el sueldo y lo cumplieron y no lo pagaron. Sobre todo es ilegalidad. Entonces, esa represión nos está perjudiendo a nuestros trabajadores, a los más de 3.000 trabajadores que nos presentamos y en ese entonces nosotros queremos hacer un llamado potente a no amedrentar a los trabajadores, a martirarse a todos, de salir a votar este 19 de diciembre, por hoy, para que esto no se vuelva a votar y los derechos laborales vuelvan a hacer que no se han vulnerado. Quiero mandarle primero un saludo a todos los trabajadores del cobre, tal como los están persiguiendo a ustedes, también me están persiguiendo a mí. Así que quiero mandarles todo el aguante, que resistan, que no se dejen amedrentar. Nuestro candidato es la mejor alternativa para Chile, es la mejor alternativa para poder también fortalecer el funcionamiento de la minería en nuestro país, para darle más riqueza a Chile, para ir a beneficiar a nuestra gente. Es por eso que entiendo que hoy día el escenario es adverso, pero después del 19 vamos a ganar y vamos a poder construir un mejor país. Así que mucho aguante a todos los trabajadores y trabajadoras del cobre, no se dejen amedrentar este 19, Gabriel Gómez, presidente.